No me niegues tus caricias linda mujer Yo quiero embriagarme en tus labios con tu rica miel Porque hace mucho tiempo vives en mi pensamiento Y yo vivo obsesionado por tu querer Porque hace mucho tiempo vives en mi pensamiento Y yo vivo obsesionado por tu querer Tú eres de mi inspiración, reina de mi corazón Tú eres de mi inspiración, reina de mi corazón Eres toda mi esperanza, tu amor es mi sueño, niña de mi amor No me niegues tus caricias linda mujer Yo quiero embriagarme en tus labios con tu rica miel Yo me niegues tus caricias linda mujer Yo quiero embriagarme en tus labios con tu rica miel Y hace mucho tiempo vives en mi pensamiento Y yo vivo obsesionado por tu querer Y hace mucho tiempo vives en mi pensamiento Y yo vivo obsesionado por tu querer Tú eres de mi inspiración, reina de mi corazón Tú eres de mi inspiración, reina de mi corazón Eres toda mi esperanza, tu amor es mi sueño, niña de mi amor Tú eres de mi esperanza, tu amor es mi sueño, niña de mi amor Tú eres de mi inspiración, reina de mi mayoría Tú eres de mi inspiración